Hola a todas, soy bienvenida un día más a mi canal en el vídeo de hoy me vais a estar acompañando a realizar una limpieza profunda de ventanas y cortinas y además voy a estar limpiando algunos rincones de mi casa que ya les hace falta así que vamos a empezar con esta rutina voy a empezar sacando las cortinas del comedor las cortinas que tengo son dobles como podéis ver y bueno pues necesito como todo el mundo subirse a una escalera para quitar las cortinas de la guía y después de quitar las cortinas del comedor me voy a la habitación nuestra, la habitación de matrimonio para sacar también las cortinas que son las que voy a lavar hoy para lavar las cortinas voy a utilizar mi detergente favorito que es el de formil de aloe vera que lo venden en Lidl voy a utilizar también vinagre de limpieza, percarbonato y un poquito de suavizante que utilizo solamente para limpiar este tipo de prendas que viene de Italia y huele a musk que es de la marca Tesori de Oriente y me encanta para meter las cortinas dentro de la lavadora, dentro del bombo intento siempre abrirlas un poquito, sacudirlas si hay algo pegado pues intentar quitárselo y también estaba buscando la etiqueta con las instrucciones de lavado pero es que las he lavado ya tantas veces que se ha borrado así que bueno lo voy a hacer más o menos como me acuerdo pero bueno que van a quedar bien porque no es la primera vez que las lavo como ya os comento así que bueno ya están las cortinas dentro y ahora en el cacito que meto dentro de la lavadora con el detergente le voy a echar una medida de percarbonato y el resto lo voy a llenar con el detergente lo voy a llenar hasta arriba y lo voy a mezclar un poquito así moviéndolo un poco y lo meto dentro del bombo y luego en el cajetín donde se coloca el detergente le voy a echar un buen chorro de vinagre de limpieza ya que es antibacteriano y además le va a quitar si tiene un poco de mal olor a las cortinas y dentro del cajetín del suavizante un poquito solamente un poquito del suavizante que me gusta tanto para que le deje ese aroma tan rico y ahora le voy a poner el programa para algodón y lo voy a poner solamente con el centrifugado más corto que tengo porque no me gusta que salgan chorreando y el tiempo de lavado dura 1 hora y 38 minutos voy a preparar en este difusor un combinado de vinagre de limpieza que yo le echo una cuarta parte de la botella de vinagre y el resto lo relleno con agua y esto es lo que voy a utilizar para limpiar los cristales voy a utilizar una valleta especial para cristales bueno en realidad voy a utilizar dos luego os explico un poquito más adelante y nada y ahora voy a ponerme a limpiar todos los cristales de todas las habitaciones que tenemos en el otro lado de la casa donde están todas las habitaciones y también voy a limpiar los cristales de las puertas correderas que dan a la salita del comedor estoy limpiando ahora mismo las puertas de la terraza de nuestra habitación que son puertas bastante grandes para limpiar los cristales normalmente o utilizo vinagre de limpieza o utilizo alcohol de limpieza lo que tenga en casa yo ahora lo que tenía era vinagre y utilizo el mismo sistema mezclándolo con agua y si no sois de utilizar estos productos pues entonces utilizáis el producto que venden en el supermercado para limpiar los cristales que va también estupendamente las puertas de la terraza ya están y ahora voy a quitar las mosquiteras de la habitación del medio bueno aquí estoy saludando porque estoy subiendo la persiana y ahora solamente voy a limpiar por fuera las ventanas de esta habitación y fijaros aquí os hago un poco de comparativa para que veáis una ala de la ventana mirad que suciedad se ve y la otra que es la que está limpia con esta mezcla fijaros que limpio queda y os he de decir que el vinagre huele pero tampoco huele en exceso para limpiar las guías de las ventanas estoy utilizando directamente el aspirador lo he transformado en aspirador de mano y como veis estoy utilizando la boquilla que tiene cepillo porque así puede meterse mejor entre las guías para limpiarlas bien al ser unas ventanas que están en el exterior pues la verdad es que acumulan bastante polvo así que lo primero que hago es sacarles ese polvo con el aspirador para luego darles un repaso con el pañito bueno he dejado por un momento la ventana de la habitación del medio y ahora estoy con la ventana de la habitación de mi hijo tiene esta mosquitera que también le estoy pasando con el aspirador por toda la red de la mosquitera para quitarle el polvo y la verdad es que estoy sorprendida de lo bien que lo quita y fijaros que cantidad de polvo ha sacado ya da un poquito de asquito la verdad pero bueno para eso están las aspiradoras para quitarnos el polvo acumulado voy a seguir con el aspirador para limpiar bastante en profundidad pues las guías de las ventanas y este trocito de pared que hace la separación entre la mosquitera y la ventana que también se queda bastante acumulado el polvo y ahora ya voy a limpiar toda la ventana todos los cristales y las guías con el pañito este pañito que es de color verde es el que utilizo para limpiar las ventanas porque es específico para eso y como os he comentado antes ahora voy a utilizar otro paño para limpiar el resto de ventanas estas que he limpiado ahora por detrás y este paño verde que ya está bastante usado lo voy a utilizar como habréis visto ya aquí para limpiar las guías y los perfiles de las ventanas ya que no lo voy a utilizar para limpiar más cristales así que lo voy a aprovechar al máximo la ventana ha quedado niquelada como podéis ver y ahora como os comento con el paño verde ya vamos a darle el último remate y voy a aprovechar para limpiar la repisa también de la ventana del medio y las guías me faltaba por limpiar las guías de las puertas correderas de la terraza así que voy a utilizar el aspirador y lo mismo que he hecho antes la verdad es que este trapito es súper resistente porque le estoy dando bastante caña incluso aquí que en esta pequeña junta se había acumulado bastante suciedad fijaros que estoy ahí metiendo por dentro el trapito y está sacando toda la suciedad y la verdad es que la ha dejado como nueva para limpiar los restos de suciedad que han caído en el suelo he vuelto a montar la aspiradora y ahora aspirar el suelo para que no quede ningún restito de polvo y ahora voy a limpiar la parte de dentro de las ventanas ahora ya estoy utilizando otro trapito que es también especial para limpiar cristales es otro de color amarillo que os enseñaré también después y ahora pues estoy limpiando la ventana del medio y esta es la ventana de la habitación de mi hijo bueno pues voy a limpiar ya los ventanales correderos que son puertas correderas que dan a la salita que en realidad es un balcón lo que pasa es que nosotros lo tenemos cerrado por eso son tan grandes estas puertas y también voy a limpiar dos ventanitas pequeñas que tienen esta estructura y que llegan hasta el techo y también le voy a dar a la barra donde va colgada la cortina bueno y esta ya sería la última puerta ventana que limpiaría y ahora voy a limpiar un rincón de mi casa que ya lo habéis visto en alguna ocasión y que es la parte de debajo del sofá este es uno de mis utensilios favoritos de limpieza es el plumero telescópico que ya veis que se hace muy largo tiene una base plana para poder llegar a zonas muy estrechas y de difícil acceso bueno pues como podéis ver fijaros que de cosas que saca la punta que es plana está recubierta de un guante de microfibra y lo que hace es que cuando entra en contacto con el polvo hace un efecto imán y se lo queda y ya veis que se saca fácilmente queda muy limpio y sacamos cosas que yo que sé en mi casa pues debajo del sofá puede salir cualquier cosa en este caso han salido coches y un color pero bueno pueden salir muchísimas cosas y obviamente pues después de sacar todo el polvo que había debajo del sofá voy a pasar el aspirador sobre todo en las zonas donde he estado sacando pero bueno se lo paso en general a todo el comedor y este producto como os digo es uno de mis favoritos y se ha vuelto un imprescindible en mi casa para hacer limpiezas en profundidad lo tenéis en la cajita de descripción en el listado de mis productos favoritos de Amazon así que si os interesara podéis echarle un vistazo porque está genial y de verdad que todas las que lo habéis comprado por haberlo visto en alguno de mis vídeos me habéis escrito luego diciéndome que lo tenéis y que os encanta y que os va súper bien así que bueno pues yo si os puedo ayudar con estas cositas a descubrir los productos que no conocíais pues yo encantada de poderos ayudar he preparado el cubo de la fregona lo he llenado de agua y le he puesto tres tapones de limpiasuelos spa que es el que venden en Mercadona que es de bosque verde y ahora voy a limpiar todo el suelo del comedor pero sobre todo voy a hacer más hincapié en la zona donde he sacado el polvo y en la zona del sofá aprovechando que he sacado esta maceta decorativa con bambús voy a coger un paño de microfibra que está humedecido con agua y voy a limpiar la maceta y también esa parte del sofá que queda cubierta pues voy a aprovechar ya que la tengo fuera y después de fregar la vuelvo a colocar en su sitio y ya que estaba también con el plumero telescópico he aprovechado para darle a la zona donde tengo la nevera en la cocina a limpiar en los laterales que es lo que os comento que es una zona muy estrecha y con este plumero va genial porque entra sin problema y también voy a limpiar por debajo de la nevera que me ha salido aquí un caramelo un chicle no sé algo que ni sabía yo que teníamos ahí porque es que además no comemos nosotros de estos caramelos así que bueno pues nada a la basura voy a aspirar el suelo de la cocina y ahora ya la lavadora debe estar a punto de terminar así que como siempre os digo he optimizado el tiempo de duración del lavado de las cortinas para limpiar todo lo que tenía programado me encanta este momento en el que abres la puerta de la lavadora y te viene todo el olorcito a limpio a tu suavizante favorito la ropa se ve limpia se ve esponjosa me encanta ese momento no sé a vosotras pero vamos es uno de los pequeños placeres de limpieza que me encantan y bueno pues he sacado las primeras cortinas que son las del comedor y las voy a colocar extendiéndolas lo máximo que pueda para que no se queden arrugadas y que se vayan secando bien y hago lo mismo con las cortinas de nuestra habitación es importante que no las dejemos mucho tiempo dentro de la lavadora porque pueden arrugarse así que bueno pues intentar ir lo máximo posible aunque bueno eso ya lo debéis saber pero bueno yo os lo recuerdo llego días fijándome que en uno de los stores que tengo en la cocina tengo estas manchas que no sé ni cómo han podido llegar hasta ahí son manchas como de tomate o de salsa de soja no tengo ni idea pero se ven muchísimo y la verdad es que vamos me estaba poniendo muy nerviosa de ver eso ahí así que he decidido que iba a limpiar las en un momentito voy a utilizar el producto quita manchas que sería el equivalente al cachet 7 este es del supermercado Eroski que funciona muy bien aunque ya sabéis que a mí el que más me gusta es el del supermercado Aldi pero bueno este va genial con este paño de algodón y es así como de malla voy a frotar primero solamente con el producto y después he humedecido el paño con agua y como veis hace un poquito de espuma así que suavemente con mucho cuidado le voy dando y fijaros que rápido se está yendo la mancha la verdad es que no ha tardado nada en irse después he enjuagado bien el trapito y le he quitado los restos de jabón al store y fijaros que bien ha quedado se ha ido en 5 minutos me encanta así que si no sabíais como limpiar stores de estos probarlo así porque ya veréis que se os van las manchas enseguida y antes de finalizar con la limpieza de hoy es hora de limpiar todos los paños fijaros como están estos trapos que son los de limpiar las ventanas y las guías también voy a limpiar la boquilla del aspirador y voy a aprovechar también para limpiar otros paños que tenía pendientes de lavar que yo los paños los lavo individualmente lo los mezclo con la ropa en este barreño voy a aprovechar la mezcla que he utilizado para limpiar los cristales lo voy a llenar con más agua y le voy a echar más vinagre y lo que voy a hacer ahora va a ser dejar dentro todos los paños que son de microfibra de algodón incluso voy a dejar también la boquilla de la aspiradora lo voy a dejar todo sumergido en este barreño para que vaya reblandeciéndose para que se vaya el olor a polvo porque el polvo huele sí el polvo huele y lo voy a dejar pues la verdad es que yo me fui a hacer unos recados y lo dejé como dos horas y media no hace falta tanto pero bueno yo lo dejé todo ese rato voy a sacar voy a sacar ahora y voy a escurrir todos los paños pero estos que son de limpiar los cristales y que están tan sucios lo que voy a hacer va a ser los voy a frotar un poco antes de meterlos en la lavadora para que para que le cueste menos de sacar la suciedad fijaros solamente dejando los trapos ahí dentro el agua ha quedado bastante sucia y ahora pues voy a rellenar un poquito el barreño con agua caliente le voy a echar un chorrito pequeño de detergente para la ropa voy a meter los dos pañitos que están tan sucios y ahora voy a frotar bueno durante un buen rato la verdad es que aquí os lo he cortado porque si no os iba a ser muy pesado pero estuve bastante rato frotando porque las manchas no se iban es que costaba muchísimo de que se fueran así que imaginaros la de polvo que había ahí acumulado de estar las ventanas y las guías en el exterior la verdad es que mucha suciedad mucha suciedad bueno este es el segundo paño con el que he limpiado los cristales que al final nos lo he enseñado que es el amarillo y bueno pues ya está ahora ya vacío el barreño pero como veo que todavía queda un poco de suciedad en los trapitos voy a utilizar un cepillo para frotar todavía un poquito más y sacar lo máximo que pueda la suciedad que está costando tanto de irse aunque bueno veis ya ha quedado bastante mejor voy a hacer lo mismo con este aunque a este no le he frotado mucho porque este al ser como de realmente no sé muy bien de que está hecho pero no me lo quería no lo quería estropear así que no le he dado mucho tampoco pero bueno ya ha quedado bastante mejor con el jabón que ha quedado en el fregadero voy a aprovechar y voy a frotar también el cepillito de la boquilla del aspirador lo voy a enjuagar y lo voy a dejar secando se puede limpiar así sin problema porque vuelve a su forma no le pasa nada y queda bien limpio eh chicas así que si alguna vez tenéis duda podéis limpiarlo así con agua y jabón o con agua y lavavajillas que también os va a quedar la mar de bien bueno pues vamos a la lavadora y antes de poner la lavadora lo que voy a hacer también para más limpieza va a ser pulverizar un poco de quitagrasas en cada uno de los trapos y los voy a ir metiendo dentro de la lavadora voy a poner un poquito de detergente en el cacito lo meto dentro de la lavadora y le pongo el programa más corto que tengo y lo pongo a 40 grados que es lo máximo que me deja después de lavarlos pues atenderlos y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de motivación que os haya inspirado y que os haya servido también para poneros a programar limpiezas de ventanas de cortinas o de esas zonas que a veces da mucha pereza hacer pero que es necesario porque de tanto en tanto se tiene que hacer así que bueno espero que os haya motivado mucho este vídeo ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales que os las dejo por aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo un besito chao